El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, inició los trabajos de reparación del sistema cloacal en el sector Rabo Duro del municipio de Salcedo, una demanda que fue solicitada por los residentes en múltiples ocasiones. Se está sustituyendo la línea colectora de aguas residuales que cruzaba por ahí, o sea, la tubería de la cloaca que cruzaba por esa zona, que estaba rota en diferentes puntos por el tema de los movimientos de suelo que ha habido en toda esa zona y estaba descargando en el río, se va a sustituir por una tubería de mayor diámetro con diferentes protecciones que va a hacer que no se deslice y toda esa agua residual que estaba vendiendo en el río va a terminar en la planta de tratamiento de aguas residuales de Salcedo, que es donde está ubicado el bosque de la mujer.